En la página web de la librería El Virrey, tal como lo están viendo ahí, luego de haber tipeado mi nombre, Daniel Gutiérrez Cíjar, podemos encontrar toda mi producción literaria, absolutamente toda, los nueve libros publicados hasta el momento, pero sobre todo, este libro. Mote, la novela que he publicado recientemente y que ya se está ganando una legión de admiradores que la aman, así, con la contundencia de ese verbo, que la aman, o la rechazan por el contenido procás, aunque no burdamente entregado. El estilo es claro, corto, directo, metáforas renovadas. Sin embargo, algunos temas no... Puede que no sean del agrado de respetable. Mote, que es mote, es la pasión y calvario de un joven huacaino intrépido y perseverante que es seducido por la vida fácil. Luego de estafar al banco para el que trabaja, es enviado al penal de Huamancaca. Liberado a los pocos meses, huye a Italia, en donde comprobará que para trascender hay que trabajar muy duramente y en los oficios más disímiles y a veces deprimentes, aunque siempre edificantes. Mote. Entonces ya saben, si quieren obtener esta novela, a dónde dirigirse. Saludos. 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 Saludos.